Gracias. Nos encontramos afuera de la calle Mixtecas en una casa en donde presuntamente se estaban repartiendo tinacos, la casa tiene un letrero que se vende, tiene un logotipo de eruviel en la puerta y después al interior como se puede apreciar están los tinacos que se estaban repartiendo a cambio del bote. En el interior de la casa se puede ver hay varios tinacos, no, tres campos más con las personas adentro. Aquí tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 Hay que meter todas las cosas que quería de campaña y hacer todas las cosas de campaña, etcétera, etcétera, salvo de su domicilio y mi papá. Ok, entonces tú nos puedes contar que a tu papá fue sacado arbitrariamente para poder desguardar material de construcción con fines de comprar el voto. ¿Sabes de qué partido es el PRI? Para Elumiel Ávila Villegas y para el onceavo regidor. Y nos comentabas que hay otra persona, tu hermano creo que es el que está colaborando en la campaña. Mi hermano es el que está colaborando en la campaña, de hecho mi mamá y a mí ya me han corrido a veces, me he salido del domicilio porque yo no tengo por qué salir, porque yo no quise trabajar en la campaña, porque me hicieron una propuesta indecorosa y la verdad, si es trabajo limpio adelante, si no es trabajo limpio, a cambio de algo, ¿Puedes decir el nombre de tu hermano? Daniel Palacio, ya no se va a dar la denuncia. ¿Van a llegar más? Daniel Palacio, se va a dar la denuncia. Ok, la denuncia tú la puedes hacer pública. De hecho se va a hacer ante la PEPAD. Gracias. 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 Tienen un tipo de rubiel en la puerta Y después al interior como se puede apreciar Están los tinacos Que se estaban repartiendo a cambio del bote Nos vamos afuera de la calle En una casa en donde presuntamente se estaban repartiendo tinacos La casa tiene un letrero de que se vende Tiene un logo En el interior de la casa Se puede ver, hay varios tinacos No Gracias por ver el video